no debiera asistir por dos razones. Primero, que no es el ministro de la presidencia quien debe resolver estos temas. Tiene que ser el Ministerio de Minería como cabeza de sector, que además está a la cabeza de un mal potosino, como también la Cancillería, que está a la cabeza de la demanda del Silala, que probablemente perdamos. Esos dos malos potosinos tienen que irle a explicar a Potosí por qué están actuando en contra de su departamento. Y segundo, por un tema de seguridad, porque en Uyuni se han concentrado las milicias civiles del movimiento al socialismo y querer llevar a nuestro comité cívico potosinista hasta Uyuni, hasta genera desconfianza. Por eso, por la seguridad de nuestros dirigentes, los diálogos se deben hacer en La Paz y con los ministros correspondientes que deben explicarle a Potosí. Pero estará del Ministerio de Energía, dice, ¿no?, para explicar el tema del proceso delito. Hay que hacerlo en La Paz, hay que hacerlo en La Paz, en la sede de gobierno, o finalmente Potosí, en la capital, y no donde han armado sus milicias civiles, donde quieren secuestrar la decisión del pueblo potosino y fundamentalmente hasta se puede poner en peligro físico la vida de nuestros dirigentes.